La Chase Sapphire Preferred es conocida por ser una de las mejores tarjetas de crédito para viajes, tanto por los beneficios generales que la misma ofrece, así como también por su gran y generoso bono de bienvenida, el cual es de 60 mil puntos o el equivalente a 600 dólares en efectivo u 800 dólares si los mismos son canjeados por viajes a través del portal de Chase. Pero en la actualidad tienen una oferta aún mejor. Así que si has pensado últimamente en adquirir una nueva tarjeta de crédito, presta atención porque quizás esta pueda ser la ideal. Hola a todos, yo soy Andrea y les doy la más grande bienvenida al canal. Esta tarjeta de crédito es genial para aquellas personas que suelen viajar frecuentemente, ya que la misma ofrece un montón de beneficios que pueden hacer que ahorremos muchísimo dinero, como por ejemplo seguro para carros alquilados, seguro sobre viajes, seguro sobre pérdida o extravío de nuestro equipaje, así como un montón de protecciones más. Y además no tiene comisiones por usarse en el extranjero, lo cual es extremadamente conveniente y la misma es mundialmente aceptada por ser una visa. De hecho, hace poco nos fuimos de viaje a Disney World y pagamos 0 dólares en hotel gracias a esta tarjeta, ya que canjeamos puntos acumulados y nos logramos ahorrar más de 350 dólares. Y si quieres saber más sobre ese viaje que hicimos a Disney World gastando muy poco dinero, te súper recomendamos el video que hicimos al respecto, ya que hay muchos tips sobre cómo puedes ahorrar en tu viaje a Disney sin sacrificar ni comodidad ni diversión. Y si quieres saber todos los detalles sobre esta tarjeta de crédito, no dejes de ver el video que hicimos sobre la misma, donde te contamos absolutamente todo lo que tienes que saber de ella. Y como ya dijimos, la misma es muy reconocida gracias a su bono de bienvenida de 60 mil puntos o el equivalente a 600 dólares en dinero en efectivo. Pues hace unas semanas anunciaron que el bono de bienvenida ha incrementado a 80 mil puntos o el equivalente a 800 dólares en dinero en efectivo o mil dólares si se canjean por viajes a través del portal de Chase. Y adicionalmente, 50 dólares en tu estado de cuenta por compras hechas en supermercados. Este crédito te lo dan de manera automática al gastar al menos 50 dólares en supermercados. Esto quiere decir que el bono mínimo de esta tarjeta de crédito es de 850 dólares y el mismo puede superar los 1.500 dólares si se canjean los puntos de manera muy estratégica. Ya que además de canjearlos por dinero en efectivo o reservar viajes a través del portal de Chase, también puedes transferir dichos puntos a compañías aliadas de Chase como las cadenas hoteleras IGH, Hyatt y Marriott Bomboy. Y un montón de aerolíneas como Iberia, JetBlue, KLM, British Airways y más. La verdad es que este es uno de los mejores bonos de bienvenida de cualquier tarjeta de crédito. Y a pesar que la misma tenga una anualidad de 95 dólares, pensamos que vale completamente la pena por dicho bono, inclusive si eres una persona que no viaja tan frecuentemente. Los 800 dólares en efectivo más los 50 en crédito, que es lo mínimo que podrías recibir por el bono de esta tarjeta, sin duda compensan esa anualidad de 95 dólares. Después de un año, puedes fácilmente hacerle un downgrade a la tarjeta, como se le conoce acá, lo cual implica cambiarla a una que no tenga anualidad, como puede ser la Freedom Unlimited o la Freedom Flex. Ahora, ¿qué tienes que hacer para que te den ese bono de 80 mil puntos? Los requerimientos para obtener este bono de bienvenida no han cambiado. Necesitas gastar por lo menos 4 mil dólares durante los primeros tres meses para que de forma automática te compensen tus 80 mil puntos. Sabemos que 4 mil dólares en tres meses para muchas personas puede sonar mucho, pero realmente puedes ponerte creativo. Además de pagar absolutamente todo con esta tarjeta, como celulares, gasolina, seguro del carro, seguro de salud, mercado, comidas afuera, etc. Puedes ingeniártelas para llegar a esos 4 mil dólares. Por ejemplo, si sales a cenar con amigos, familiares o gente de tu trabajo, paga tú toda la cena y que luego ellos te reembolsen su parte. Yo salí a hacer esto todo el tiempo con la gente de mi trabajo hasta que se comenzaron a dar cuenta que acumulaba un montón de puntos y ellos quisieron comenzar a hacer lo mismo. También puedes considerar utilizar un servicio como Plastic, que lo mencionamos en el otro video, que básicamente te permiten que pagues a través de ellos esos pagos que, por lo general, no puedes pagar con tarjeta de crédito, como puede ser el préstamo de tu carro, algún otro préstamo que tengas, tu alquiler o tu préstamo hipotecario. Y a pesar de que estos servicios cobren entre un 1 y 3% de comisión por hacer esto, usualmente vale la pena para poder llegar al monto y poder obtener este bono. Sin embargo, eso sí, por favor asegúrate que puedas pagar esta tarjeta, es decir, los 4 mil dólares en su totalidad a medida que los vayas gastando, porque de nada vale que pagues la anualidad de 95 dólares más un montón de intereses para solamente obtener ese bono. Recuerda que sí o sí debemos pagar todas nuestras tarjetas a tiempo y en su totalidad, sobre todo esta que no ofrece 0% de interés introductorio. Ten en cuenta que no calificarías para esta oferta si en la actualidad tienes alguna de las tarjetas de crédito Sapphire, bien sea la Preferred o la Reserve. Tampoco calificarías si en algún momento tuviste una tarjeta de crédito Sapphire y recibiste un bono de bienvenida en los últimos 48 meses. Si por casualidad ya han pasado más de 48 meses, puedes volver a aplicar y calificarías para el bono de bienvenida. Y si te interesa esta tarjeta de crédito, considera aplicar a través de nuestro link de referido, ya que de esa manera puedes apoyar el canal sin ningún costo extra para ti. El link está en la casilla de descripción y una vez la tenga, comparte tu propio link con amigos y familiares para que tú también puedas beneficiarte de este programa. Esperamos que te haya sido útil esta información y de ser así, déjanos tu like y esperamos que consideres suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Si tienes alguna pregunta sobre esta tarjeta, no dudes de dejarla en los comentarios. Bye!